11B61243 Nissan Tida model 2010 color blanco esta unidad presenta daños en parte trasera parte delantera, algunos detalles en fascia delantera solamente preexistentes, fascia semidesplendida salpicadera presenta una pequeña abolladura rines placasero con media vida en llantes no presenta daños en puerta delantera izquierda, puerta trasera con daños en puerta trasera presenta daños en puerta trasera lienzo con daños lienzo presenta daños al igual que puerta cajuela alma, fascia puerta cajuela con daño, calaveras puerta cajuela dañada cuenta con su llanta de refacción calavera medallón con daño alma sin daño perdón, lienzo sin daño alma se presenta daño en parte trasera puertas no presenta daño en puertas no se presenta daño en puerta trasera lienzo, daño en pintura salpicadera con daño impreexistentes también en fascia perdón, se presenta daño en fascia delantera vidrios eléctricos vidrios manuales vidrios manuales sin daño en volante en un tablero estero original de agencia transmisión automática distribuida centena en buenas condiciones asientos completos como mencionamos presenta daño en fascia delantera presenta daño en salpicadera al lado derecho chocamos un motor cuenta con su batería cuenta con su batería marca buen nivel de la cita en motor aparentemente sin daños en motor no presenta daños y sería todo no presenta daño en